Y por eso, como tenemos que experimentar el amor, podemos experimentar el amor, aquí en Galaxia, que ya sabéis que todas las semanas creamos eventos para el crecimiento personal y el despertar del espíritu, dentro de un par de semanas tenemos un curso interesantísimo, más que un curso, una masterclass vivencial, experimental, porque se va a experimentar muchas cosas, con Yvonne Lois, en la que hablaremos precisamente del amor, de cómo practicar la magia, practicar el amor y también con una sesión de mediunidad, habrá también mediunidad en ese taller. Y de todo ello nos va a hablar ahora, cómo no, nuestra santera gallega, canalizadora, ritualista, Yvonne Lois. Yvonne, bienvenida. Alex, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy, por cierto, que vienes muy bien acompañada. Es que no lo vamos a despertar, es que ha tenido un perrito, un perrito más guapo. Bueno, perrita. Es perrita de sembra. ¿Cómo se llama? Yansan. Yansa, bueno, Yansa, si se despierta, os la presentaremos y no la dejaremos dormir, ¿eh? Que aquí no vamos a interrumpir el sueño de nadie, que tiene un mes solo, ¿no? Un mes y diez días. Es que la semana pasada, en tres días, mi tango se puso malito. Cogió metástasis en el pulmón y tumores en todo el esófago. Y lo tuve que despedir. Anda. Mi amigo de toda la vida. Aunque llevaba solo un año conmigo, pero era una relación única. Y metástasis en tres días. En tres días. Era fulminante. De un día para el otro. Sí. Hoy estás y mañana no lo sabes, ¿eh? Totalmente. Pues hay que aprovechar cada momento, cada relación. Parte él me hablaba. Teníamos muy buena conexión él y yo. Y él me pedía que lo dejara ir. Y así lo hice. Lo tengo enterrado. De hecho, puse... Tango. Tango. Pues este programa va dedicado a tango. Para ti, tango. Sabemos que estás ahí. Él era mi negro. Y siempre digo, él es el único negro que duerme conmigo en la cama. Sí, sí. Porque además se tumbaba a mi lado y me abrazaba. Es que era muy especial. Muy especial. Y un amigo me vio, porque además lo he pasado fatal. Fatal. Y me dijo, no te preocupes que yo te regalo una perra. Y mira. Qué bien. ¿Recuérdame el nombre? Janshan. 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 Qué bonita. Está frita. Por cierto, veo que Ivonne es una persona brillante, pero no está suficientemente iluminada. Le falta más luz. A ver ese foco. Lo acercamos un poquito más, porque veo unas sombras que no me gustan nada. Esas sombras fuera, 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 fuera. Totalmente. Tiene luz, mucha luz. Mucha luz para Ivonne. Ivonne, hoy vamos a hablar de cómo ser el mago de nuestra vida. Porque la magia existe, lo hemos explicado también en la tertulia, cada cual se puede crear por su mundo y se puede crear su realidad. Y va más allá del enfoque. Que no se trata solo de decir, no, si yo cambio mi enfoque, jiji, jaja, pues ya, no. Es decir, va mucho más allá de eso. Totalmente. Tú eres un creador, eres un dios, eres una semilla estelar. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes el poder creador, lo llevas dentro. Ahora, depende de ti sacarlo o no. Por eso aquí en el programa siempre os facilitamos herramientas y creamos talleres o masterclass para eso. Y tenéis esta masterclass con Ivonne, que por cierto, os voy a hacer un regalo muy especial hoy. Relacionado con la masterclass. Un regalazo. Pero luego os lo explico. Ivonne, podemos ser magos en vida. Totalmente. Es que, como tú bien decías anteriormente, cada uno es un creador de su mundo. Y cada persona es única e inigualable. Y cada uno tiene que luchar por lo que quiere. El sacrificio más el esfuerzo te dan el beneficio. Si tú no te esfuerzas en lograr lo que tú quieres, da igual si tienes que estudiar, saltar, bailar, correr, lo que quieras hacer. Tienes que luchar. Y no te canses nunca de luchar. Es igual que para ser feliz. La gente dice, ay, necesito una pareja para ser feliz. No. Necesitas quererte tú, valorarte tú y darte tu lugar en la vida. Sentirte bien contigo misma. No esperes la aceptación ajena porque te van a dar una palmadita y para de contar. Aquí de lo que se trata es que una misma o uno mismo tiene que darse su lugar, su valor en la vida. Todos venimos con una misión en este mundo. Pero hay personas que quieren hacer otro tipo de cosas. Hay quien es médico y de repente deja la medicina y se va a viajar por el mundo. Eso es lo que hay que hacer, lo que uno espera y desea. ¿Qué es lo que pasa? Vivimos en un país capitalista, que tienes que pagar alquiler, hipoteca, agua, luz, gas, comida, hijos, la comida de los animales, si tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el poder tener esa independencia, hay personas que se les complica. Yo en un momento determinado dije, no quiero ser esclava de una fábrica o de una empresa, no quiero estar esclavizada a un horario y voy a hacer lo que yo realmente siento. De la noche a la mañana, pede una excedencia de un año, vamos a probar a ver qué pasa, siempre por el miedo de perder. Me pido la excedencia, pero me mantengo aquí mi puesto de trabajo. No volví a la empresa, porque me empecé a dedicar a esto. Y hasta el sol de hoy y muchos años más. Cuando tú estás alineado contigo mismo, cuando tú estás alineado con tu destino, la vida te fluye. No estamos hablando del dinero, estamos hablando de la felicidad que te aporta hacer lo que quieres, deseas y mereces. Estoy también chateando, es que a la vez que estoy contigo chateo también con la gente en el chat, porque la gente tiene muchas curiosidades, muchas preguntas. Y me están preguntando, ¿eso del regalo, Alex, qué estás diciendo con razón a Masterclass? A ver, ¿de qué estás hablando? O sea, si es momento ya de esvelar el regalo. Tú mandas. Ya me gustaría. Yo sé que tú mandas, tú llevas la batuta. Pues tan engañado, ¿eh? Venga, va, voy a deciros el regalo. El regalo es, ya sabéis que, y esto es una decisión que hemos tomado, porque hay muchas personas que están muy interesadas en hacer el taller de Yvonne, pero es cierto que estamos pasando por tiempos complicados, tiempos difíciles, también desde un punto de vista económico para algunas personas. Teniendo esto en cuenta, nosotros ya nos estamos planteando, y en la nueva página web que estamos haciendo, así lo explicaremos, que ya os explicaré más cosas de la nueva página web y demás, vamos a crear una especie de becas. Vamos a becaros para que podáis hacer talleres y cursos aquí en el Centro Galaxia con un descuento. Son las becas para ayudaros y que podáis tener esas herramientas que tanto os van a ayudar. Pero, hasta la espera de lanzar esas becas, vamos a hacer algo antes, que yo creo que os va a gustar. Y es que, desde hoy, desde ahora, que son las 7 y 21 minutos de la tarde hora de España, hasta mañana, a las 7 y 21 minutos hora de España, pero de mañana, se abre ahora mismo 24 horas de una oferta especial para todos los que entréis en el programa de losbuscadores.com, vayáis al taller de Ivonne y queráis reservar una plaza, ya sea presencial o online. Si lo hacéis hoy, recordad, oferta de Caduca en 24 horas, podréis adquirir esa plaza con un 30% de descuento, ¿eh? ¡Guau! No, un 10, un 15, un 20. No, nosotros cuando hacemos descuentos, lo hacemos de verdad, para que se note. 30% de descuento. Allí tenéis, os lo pongo además en el chat del programa, 30% de descuento válido solo durante 24 horas, ¿eh? Y tenéis ahí el enlace y todo. Para el curso de... Ivonne Lois, mire que dice Andrea Espadrio. Sí, qué lindo. O sea, lo que sea, Andrea. Es que lo hacemos por ti, lo hacemos por muchos que nos explicáis, ya no solo porque quizá económicamente estáis pasando por un mal momento, sino también por aquellos países que nos siguen mucha gente de México, de Colombia o Venezuela, que allí por la diferencia del peso al euro, es un dineral a veces. A veces lo que puede ser un curso puede ser medio sueldo de un mes. Yo tengo dos tarifas, una para Latinoamérica y otra para Europa, Estados Unidos, etc. Por eso no lo digas, a que todo el mundo que te llame te va a decir que es de Colombia. Se engañan ellos mismos, Alex. Te van a hacer acento mexicano y te lo dirán. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Mira, Alex, vamos a hacer una cosa. Mira, yo hago muchas obras de caridad. Yo ayudo a mucha gente de manera desinteresada porque quiero ayudar. He venido a ayudar, ¿vale? Vuelvo y repito, estamos en un país capitalista y hay cosas que se tienen que cobrar, pero hay otras que en lo que yo pueda incluso me he metido la mano en el bolsillo para ayudar a la gente. Cuando alguien me llama y necesita ayuda de verdad, mi equipo y yo estamos al 300%. Y hoy vamos a hacer una cosa importante, Alex. Anda, no lo sabías. A todas las personas que entren en el chat y que podamos leer las consultas y no nos explayamos a hablar, porque tú y yo, Alex, nos explayamos a hablar. Sí, sí, aquí... Vaya, necesitamos cuatro horas. Hablar y cuando nos hablar, cantar. O sea, aquí lo que va a faltar. Muy bien. Vamos a hacer recetas. Vamos a ayudar a las personas a que aprendan a hacer rituales en su casa, dentro de la limitación del tiempo que tengo, evidentemente, ¿no? Pero sí que me encuentro que hay mucha gente que me dice, dame una receta para esto, dame una receta para otro. Si se puede resolver con una receta sencilla, adelante. Pero hay situaciones que necesitan algo más poderoso, que ahí entran mis guías espirituales. Pero hoy vamos a dar recetas también. Recetas. Pongo un ejemplo, por ejemplo. Necesito un trabajo, ya. Pues tú vas a dar una receta para ir en cuenta del trabajo. Si vas a una entrevista de trabajo, antes de ir, lávate las manos con miel y con canela. Mira, así como se te queda pegada la miel y la canela, se te queda pegada la oferta de trabajo. Y así como se te queda pegada la miel en la cara, se me va a quedar impregnada la oferta del trabajo. Tienes que... Siempre hay que mirar la forma de vestir. No puedes ir de cualquier manera. Ni tampoco puedes ir demasiado arreglado. Se trata de ir coloquial. Y siempre con la sonrisa y siempre mirando a los ojos. Porque es verdad que hay personas que son un poco más tímidas y le cuesta mirar a los ojos. Pero es que es fundamental. Porque el mirar a los ojos habla de firmeza y seguridad en uno mismo. Es cierto eso, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Hombre, tampoco te pases sin mirar a los ojos. No, tampoco vas a estar así. A ver si vas a intimidar al entrevistador. Mira, yo tengo un amigo que no... Sobre todo naturalidad, ¿eh? Naturalidad. Totalmente. Yo te lo digo, la gente te compra por la naturalidad. Totalmente. Y la honestidad. Hay que ser honesto en la vida, Alex. Hay que hablar las verdades. Hay personas que no están preparadas para escuchar la verdad. De hecho, a mí me dicen, no me digas nada de la salud. A ver, estás pagando para escuchar la verdad. Aunque sea, yo no te la voy a disfrazar, ni tampoco te voy a soltar la bomba fétida que digo yo, ¿no? Pero déjame que te diga el mensaje que hay para ti. No es que estés enferma, sino que es en prevención de... Y se trata de reconducir a la persona. Hay mucha gente que tiene miedo a saber la verdad. Pero la verdad te da poder. Porque puedes decidir. El tarot es un oráculo que te guía y que te orienta ante las situaciones. Y mis guías espirituales lo que hacen es confirmar las cosas. Así de claro. Totalmente, Alex. Así es. Y así lo demuestras todas las semanas aquí, todos los miércoles, en Galaxia. El programa de los buscadores, pero no solo buscadores, creadores. Porque sois sobre todo creadores. Totalmente. Lo creáis todo. Para bien o para mal. Pero tenéis el poder de crear. Que yo el miércoles pasado no pude venir porque estaba enterrando a mi perrito. Porque falleció ese día. Por eso no pude venir. De hecho hay gente que me ha escrito, ¿estás bien? ¿Cómo está tu padre? No, no, es que tenía una pérdida. Ay, qué bien duerme. Sí, está dormida. Está a punto de despertar. Está dormida. De todas maneras, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en mi estado de WhatsApp, está Jan San. Bueno, seguro, con lo guapa que tiene. Tiene que estar en todas partes. Ahora, cuando pueda caminar... ¿Puede la de foto de perfil? La cara de ella, de foto de perfil. Uy, tengo una cantidad de fotos de ella ya, pobrecita. De hecho voy a estar con ella durante una temporada, hasta que tenga tres meses y pueda ir por la calle. Es mi bebé. O sea, será como un bebé para ti, claro. Es un bebé. Es un mami. Sí, sí, sí. Aparte yo le digo, Jan San, ven con la mamá. Loria Mendoza dice, sí, se te extrañó. Claro, es que la gente te echa de menos, Ivonne. Dejas huella. Lo sepas. A ver, preguntas, va. Pedir recetas. La gente aquí dice, no, dime de lo mío, el trabajo, del amor. Pero no queréis una receta para que vos nos dé un ritual, algo rapidito. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, ya está. Carmen Torres te pide una receta para la positividad y el cambio, para estar más positivo. ¿Qué día nació? Con más energía. Nació el 21 de abril del 66, 21 del 4 del 66. Es que ella tiene ahí una situación de angustia provocada por situaciones que ella arrastra. Sobre todo, Carmen, te voy a dar un consejo, lo más claro, que no te quedes con nada por dentro. Hay veces que se puede mandar lejos a una persona sin la necesidad de ser tan directa. Una receta. Lo más importante es aprender a eliminar lo que está en tu interior, eliminar tus dudas, tus inseguridades, tus miedos. Hay que aprender a decir a la gente no, pero literal. Porque hay personas que están encima tuyo y tú siempre estás ayudando a los demás. Ahora hay que cambiar el rol y hay que ayudarte a ti. La manera que te vamos a ayudar es la siguiente. Busca en una arbolistería cinco hierbas dulces. Por ejemplo, la verbena, la lavanda, la manzanilla. Tú le pides que te ponga 25 gramos de cinco hierbas dulces diferentes. Esas hierbas las vas a poner a hervir en una olla y le vas a añadir la clara del huevo. Bastante miel y canela en polvo un poquito. Si tuvieras agua bendita iría genial. Lo dejas hervir entre 20 y 25 minutos. Después apagas el fuego y lo tapas y lo dejas reposar unos 30 minutos. Lo cuelas, es decir, separas las hierbas del líquido, lo pones en un cubo y te aplicas el baño. Le añades un poquito de agua tibia y te aplicas el baño de la cabeza a los pies. No te aclaras, no te secas en exceso y sobre todo vístete de ropa clara. Después del baño, durante los cinco siguientes días. Y ya me contarás. Eso, hacedlo y luego venís y nos lo contáis. Claro. Importante, que nos gusta saber vuestra experiencia. Tengo cinco hierbas dulces para no nombrar porque hay veces que hay personas que o no tienen un herbolario cerca o en el herbolario que tienen no tienen las hierbas que yo les puedo decir. Por eso yo lo dejo a su libro Albedrío. Bueno, fíjate lo que te piden aquí, aquí te piden algo difícil. Dice, Sonia Manzano, Ivón, una receta para que aprueben una hipoteca al 100%. ¿Qué día nació? Mira, mira, tú quién da una hipoteca al 100%. No, no ponen la fecha. Sí, no, sí que la pones, sí, perdón, porque está toda ahí juntita. 8 de agosto de 1977. Gracias, Álex, por tu programa. Hoy tienes el guapo subido. Gracias. Y lo sé. Gracias, Sonia. Mira, para conseguir lo que ella quiere, lo que hablábamos anteriormente, este es un caso. No se puede conseguir con una receta sencilla, porque hay que trabajar con sus guías espirituales para que realice las gestiones que ella necesita. Pero se puede conseguir una hipoteca al 100%. Estoy convencida. Mira, Álex, yo he conseguido levantar, bueno, yo, mi equipo, yo hemos conseguido levantar personas enfermas, desahuciadas de los médicos. Hemos conseguido que se levantasen de la cama. Personas que han ido a cuatro o cinco bancos a pedir créditos y no les daban porque le faltaban avales, le faltaban historias. Hemos trabajado de la manera que los guías espirituales y los solichas nos han dicho que hay que hacer las cosas para garantizar el éxito en todo lo que hagamos con esa persona. Y lo han conseguido. Hablamos de ventas, hablamos de abrecaminos de empresas, hablamos de uniones familiares. Si los orillas determinan y mis guías espirituales determinan que hay solución, tal cual. Hay que poner manos a la obra. Bueno, pues ya sabéis, si necesitáis la ayuda de Ivonne, ahí tenéis el teléfono. Esta chica tiene, Sonia tiene que aprender a organizarse y tiene que aprender a darse el lugar que ella merece porque hay personas que no la consideran. ¿Lo hacemos? Venga. Tú también, Sonia, y todos y cada uno de vosotros. Una, dos y tres. Yo me quiero, yo me mimo, yo me respeto porque yo lo valgo. Primero tú, después tú, después tú. Y si queda alguien, tú. Ya vendrán los demás. No se trata de ser egoísta, se trata de quererse a uno mismo. Porque si tú dejas de estar pendiente de ti, de quererte a ti y de representarte a ti, lo tienes todo perdido. Yo se lo digo a todas las mujeres porque tengo la suerte de poder contar con mujeres de diferentes edades. La mujer de 70 años piensa de una manera a que piensa la de 40 o a la que piensa de 15. Y a mí me gusta hacer círculos de mujeres para saber las diferentes opiniones. Y la vida que ha llevado una mujer que tiene 70, 75 años de esclavitud. Cuando hablo de esclavitud, es la esclavitud hacia el hombre, ¿no? De que no ha podido trabajar, y no el 100% de las mujeres de esa época, pero si hay un porcentual muy grande, ¿no? Y ahora están viviendo esta época y están súper asombradas de la libertad que tenemos las mujeres. Somos guerreras. Pues sí. Tú estás mirando a Jansan, que te he pillado. Porque tú quieres que se despierte para que yo la coja. Que no la vamos a provocar mucho menos, porque es guapísima esa perrita. Qué guapa. Es que además... Guapa. Guapa. Por cierto... Es que claro, tú no la has tocado, pero todo el equipo la ha tocado. Lo sé, menos yo. Hasta tu hijo. Me quedaré sin tocarla. Tú, hasta tu hijo. Le ha puesto una careta pobrete. Me extraña. Le he ido a morder las bambas y todo. ¿Ah, sí? Le he dicho no. Está bien. No, pues que muerda. No, porque tiene los dientes muy chiquititos. Ah, bueno, claro. Y hace daño. Importante. Por cierto, a todos los que os estáis incorporando, que sepáis que estamos en directo. Puedes hacer vuestra consulta, pedir por vuestra receta. Son las 7 y 34 minutos hora de España. Y os recuerdo que tenéis un regalo que hemos decidido daros entre Ivonne, servidor y el equipo del programa. Vamos a becar el taller de Ivonne de Magia, Amor, Medio Unidad. Y la beca va a consistir en un 30% de descuento. Si entráis desde ahora hasta mañana, tenéis 24 horas para formalizar la reserva, ya sea de la plaza presencial o online. Y tenéis un 30% de descuento. Recordad, ese cupón, bueno, cupón, esta oferta, tiene 24 horas. 24 horas se acaba. Que lo sepáis. El enlace lo tenéis allí. Os lo voy a poner en el chat. También está en la descripción del vídeo, en comentarios. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis todo. Igualmente, si entráis en la página web del programa de losbuscadores.com, enseguida encontraréis el enlace para entrar en el taller. No la despertéis, ¿eh? No la despertéis. Después que duerma, sí, mira, es una pasada. Mira, Alexa, tenemos la posibilidad a través de este espacio. Es que nuestra realizadora se llama... Uy, su madre. Dice, uy. Hola, princesa. Qué cosa más bonita. Uy, que no te han dejado dormir. Y hola. Recuérdame el nombre. Jansan. Jansan, hola. Uy, qué dormidita que está. Mira qué bonita. Es mi bebé. Ella es mi bebé. Qué guapa. Será grande, ¿eh? Es un mastín. Mira qué patazas. Dios mío. O sea, dentro de nada, ella te cogerá a ti. Ella te acunará a ti. Es un bebé. Descansa, descansa. Además, es muy buena. Cuando se cabrea que tiene hambre, pues forma unos shows. Mira cómo me da besito. Como hacemos todos cuando tenemos hambre. Yo también. Igual tengo hambre, monta unos shows que no veas. Mira, en la vida hay que buscar momentos de alegría. Ella no sustituye al tango, pero ella me da una alegría diferente. Uy, la bebé de la mamá. Tranquilita. Ay, qué bien. Cómo me gusta esto. Dentro de nada, la semana que viene no cabrá en el transportín. No, no, eso seguro. Y es que ya de largo no cabe. Tenías que alquilar una camioneta. Buf. Para ir con ella. Verás tú. Mira qué tranquila. Está saliendo en la tele, tú. Está saliendo en la tele, Cosi. Venga, duerme. Mira qué edición por aquí. Mira qué linda es, Carlos. Mira. Es que es fresca. Amo esos perritos. Yo también. Mira qué carita tiene. Mira. Mira qué es guapa. Mira qué es guapa. Mira, mira, mira. Ahí está. Sí, un poquito para atrás, Ivonne, que así... Porque importa sobre todo que salga ahí. A tú da igual, pero que salga ahí. La taza. Dicen la taza. Ah, la taza, la taza. Vale, vale, la taza fuera. ¡Dio, hola, gente! Así vais a ver la evolución de ella. ¿Qué pasa? Mira qué cara tan bonita tiene. Está muriendo, está muriendo. Es que tiene una cara. Ay, mi llanza. Ya tiene sueño. La voy a poner aquí. Para poder atender a todas aquellas personas que necesiten... Mira, mira, mira. Esa está caída. Mira. 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 Es que tiene un sueño que no veas. Es que está frita. Ya mira, ya. Está frita. Te carme toda esa cosita más bonita, qué bello. Pues claro que sí. Es que a veces, mira, en el programa podríamos dejar de hablar y poner a Jansa, ponerla aquí. Es que yo te veía... Y que la gente la mire, ya te digo yo, que eso tendría más valor incluso. Bueno, pues es verdad. A veces también, oye, necesitamos también enamorarnos. No sé. ¿Quién no se va a enamorar de esa perrita? ¿Sabes lo que me dijeron el otro día? ¿Qué? Que cómo puede ser que yo, con 40 años, esté soltera. Me quedé así y digo, pero es que hay una edad para estar en pareja. Una proposición. Ay, no, calla, calla. Que lo que me está pasando en el Facebook... ¿Qué? Que me están hablando un montón de hombres, pero... ¿Te piden matrimonio? Bueno, más que matrimonio, me piden sexo así de lo loco. Pero, hombre, por favor. Sí, sí, sí. Yo los bloqueo rápidamente. ¿Dónde está la caballerosidad? Mira, el otro día había una chica cuyo nombre, ahora mismo no recuerdo, que le pasó lo mismo, que le hablan los hombres y, claro, nosotros los que trabajamos a través de las redes sociales tenemos nuestro número de móvil ahí publicitado. Claro. Y se ve que la acosaban, pero algo brutal, ¿eh? Y ella hizo el comentario y yo dije, bueno, pues es que yo los bloqueo directamente. Es que me dicen cada cosa, Alex. Claro, si te dijeran algo bonito, y te dijeran un piropo de aquellos, mira, pues me ha subido la moral. No lo puedo ni decir aquí lo que me dicen. No, mejor que no. ¿Sabes? Es que soy un poco strong. Luego me lo cuentas. Esto es... Muy heavy. Es el piropo de albañil. A lo bestia. Peor, peor, peor. Ha habido uno que me ha dicho, qué gran belleza tiene usted, señora. Y digo, mira, eso está bien, pero lo de señora... Bueno, pero lo hice con respeto. Sí, ese me gusta. ¿Y te gustaría más, señorita? Claro. Tengo 40 años. Una de mis socios me dice, deja de hacerte la jovencita, que tienes 40 años. Ese socio fuera. Despedido, hombre, ¿qué es esto? Ivonne, tenemos más consultas. Venga, vamos a por ello. Roxana dice, yo tengo 47 y estoy soltera. Venga, va. Vamos, Roxana. Esto tiene que ser... Venga, vamos a sacar unas citas de aquí, lo que haga falta. Oye, relaciones. Esto va a ser una agencia matrimonial. Vamos a ver, Galaxia, agencia matrimonial. Que te voy a decir una cosa. Es como, por ejemplo, una pareja que lleva juntos 15 o 20 años, lo típico. Pero ¿cuándo vais a ser padres? Que se va a pasar el arroz. ¿Y si no quieren ser padres? Claro. ¿Por qué tienes que tener hijos si no quieres? No, está obligado. Claro que no. Tienen perros, gatos. Es que hay que romper los patrones. Hay que romper lo que te tiene atado a un pasado, Alex. Yo tengo 40 años. Yo no sé si voy a tener otra pareja. No me apetece. Bueno. No, no, te lo digo en serio. Tú eres joven, llegará. Pero es que no me apetece. No te apetece, pero cuando llegue, llegue. Estoy tan bien conmigo misma. Sí. Pues entonces llegará. Es que esto pasa, ¿eh? Cuando no te apetece, llega. Pero en cambio, cuando quieres, no llega. Esto es así, ¿eh? La vida es así. Yo soy muy exclusiva, ¿eh? Cuando quieres algo, no viene. Yo soy muy exclusiva. Y creo que todo... Sí, sí, bueno, la palabra correcta... ¿Cuál es tu prototipo de hombre ideal? Es que no me enamoro del físico, me enamoro del interior. No, pues eso, interiormente, ¿cómo te gustan los hombres? Me gusta que sea un hombre, primero, cariñoso, respetuoso y detallista. Bien. Es decir, que yo no le tenga que decir, invítame a cenar, sino que me diga, cariño, hoy no cocinas ni fregas, que te llevo por ahí. Aunque sea más feo que el fari comiendo limones, da igual. Bueno, le pongo la bandera de Cataluña y todo por la patria, ¿me entiendes? No, ¿sabes lo que pasa? Ahora fuera bromas. Ahora fuera bromas. Fuera bromas. Mira, no puedes catalogar a la persona por su físico, porque es como la piel de la fruta que tú la desechas. Porque no te vas a comer la cáscara del plátano, la tienes que pelar y te comes el interior. Las personas hay que mirarla por sus acciones, por sus actitudes, por cómo te tratan o por cómo tú te sientes cuando estás con esa persona. Claro, es que no es lo mismo una persona que dices, bueno, es para un ratito, que cuando tienes que compartir algo más. Hombre. Tienes que hablar con esa persona. Hombre, para un ratito yo quiero lo mejor de lo mejor, igual que cualquier mujer. Bien. De estos fortachones que te cogen y te estampan, algo así, para un ratito. Alguien que levante pesas, un culturista. Sí, bueno culturista, alguien que me pueda coger en brazos a mí. Bien, vale, entiendo. Pero para una relación yo lo que quiero, yo soy muy cariñosa y yo soy un osito amoroso. Tengo mucho carácter, no permito que nadie me intente gobernar mi vida, pero luego es que soy un osito amoroso. Y me gustan los abrazos de pareja, que una vez en un programa dije que no soy mucho de que me abracen. No soy mucho de que me abracen por la calle, ¡ay Dios! Fíjate, lo que piden aquí me encanta porque es todo lo contrario de lo que se suele pedir. Isabel Gutiérrez dice, por favor Ivón, una receta para que nunca venga la pareja, para no tener pareja en toda la vida. Que no se me acerque, que no me moleste. ¿Esa mujer qué día nació? No me voy a poner la fecha. Bueno, realmente es porque ella tiene que sanar un dolor, un dolor brutal que tiene provocado por situaciones sentimentales. Claro que hay cosas que se pueden hacer, pero no las puedo contar aquí. Porque tengo que saber la fecha de nacimiento y tengo que saber el por qué. Bueno, pues yo lo que haría es ponte en contacto con Ivón y que te lo cuente... En privado. En privado. Al 640 20 43. Y te voy a decir el por qué. A la gente no se lo puede enseñar todo. Porque luego pueden haber confusiones. Para trabajar la magia tienes que saber. No solo es poner los elementos y ya está. Ya entiendo. Tienes que trabajar la magia, invocar a tus guías espirituales, hacer todo un concurso de situaciones. Eso no es pim pam pum, no es encender una velita y ya está. Que también puede hacer una novena a San Alejo y pedir a San Alejo que no le entre ningún hombre. ¿Y San Alejo hace eso? San Alejo aleja. San Alejo aleja, claro. San Alejo aleja las negatividades a las personas y a lo que tú quieras. Qué bueno. Fíjate, más preguntas. Vanessa Trey dice, además con signos de exclamación, ¿Por qué a Matías, no sé quién es Matías, debe ser alguien conocido, ¿Por qué a Matías no le salen bien las cosas? Matías nació el 15 de marzo del 99. Matías debe ser su pareja. Debe ser su pareja. O pareja, o un amigo. Bueno, porque tiene una fecha de nacimiento difícil en el sentido de que no puede hablar sus cosas. Que ya hemos hablado de esto varias veces. Cuando tú tienes un proyecto de vida, no lo tienes que hablar porque entonces se va. Y el universo no acaba de recibir bien el mensaje. Eso por una parte. Por otra parte, habla también las situaciones de paralización y estancamiento provocado por alguna negatividad que a él le han echado, provocado por celo, rabia o envidia. Dice que no hay peor cuña que la del mismo palo. Dice que hay que tomar medidas porque probablemente tenga o pueda llegar a tener problemas con su propia familia. Andrea Espandro dice, la pareja que no quiere mi amiga la quiero yo. Andrea dice, Alex, yo sí que quiero pareja. Pues vamos a buscar pareja. Venga, una pareja para Andrea. Ella nació el 29 de octubre de 1970. Al final sí que montaremos una agencia matrimonial. Mira, te voy a decir una cosa de esta persona. Sí. Tiene que aprender a dejar de dar tanto a los demás. Porque ella tiene una necesidad tan grande de amar que las personas no la comprenden y se asustan. Y entramos ahí en una situación un poco complicada. Cuando tú tienes una necesidad de amar tanto a los demás, es porque tienes que primero amarte a ti. Eso es porque tienes un vacío emocional y sentimental. Habla el malagradecimiento. O sea, ella tiene que mirar bien a quién ayuda y de quién se enamora. Porque ella no puede enamorarse de cualquiera. Porque le van a hacer daño. Tiene por ahí una persona para ella. ¿Sí? ¿La conoce ella? No. ¿La conocerá? La conocerá por mediación de una mujer de cabello claro. ¿En breve? En un periodo no mayor a tres meses. Para el verano. Mira, está bien. Me pareja para el verano. Vamos. El rollito de verano. El rollito. A ver, más preguntas. Andrea dice, ja, 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 te adoro, Ivonne. Gracias, cariño. Los adoro también. Te adoramos, Andrea. Que lo sepas. Rosa de Jericó dice, ¿cómo saber si podemos trabajar para hacer magia? Ah, vale. Si puede ser maga o se puede dedicar a la magia. Sí, eso es hacer una consulta. Nació el 29 de septiembre del 67. Uf. Yo no sé si esta persona... Es que le pega una patada a una piedra y ve negocio. Yo no sé si esta persona tiene su propio negocio. Pero si no lo tiene, hay que plantearse, montar uno. Y tiene un don espiritual. Hay que hacer una canalización. No sé dónde es. No sé dónde vive. Pero habría que hacer una canalización para ver mensajes de los guías espirituales y empezar a desarrollarla. Y empezar a desarrollar ese don que ella tiene. Es bruja. O sea, el don lo tiene. Lo tengo, estoy claro. Solo tiene que aprender a desarrollarlo. Sí, que yo le voy a ayudar. Y tú le puedes ayudar. Pues, amiga, llama a Ivonne. Su teléfono. El que ve sea en pantalla. 640 20 43 43. Podéis llamar. O si preferís, pues mejor enviar un WhatsApp o un Telegram. Que también tiene Telegram Ivonne. Envies un mensaje. Y ella os contestará. Os contestará también cuando pueda. No puedas hacer sus contests al minuto porque está en una consulta, haciendo un ritual. No puede estar a las 24 horas atendiendo el teléfono. Es que mira, me hablan por WhatsApp, por Telegram. Me hablan por Instagram, por Facebook. Me hablan por TikTok. O sea, locura. Locura. Pero estoy súper agradecida. Y valoro cada mensaje. Y tú no te imaginas la gente que me pregunta por mi padre. Una pasada. Ivonne, ¿cómo está tu padre? Ivonne, estoy rezando por la salud de tu padre. Ivonne, ¿me permites encender una vela por la salud de tu padre? Es impresionante. Atención porque Jansa, Jansa, está marcando territorio en el plató de Galaxia. Sí, ¿no? Pobreta. Está marcado territorio. Dice volveré. Que no sepa que es su territorio. Volverá. Volverá, claro, la semana que viene. La semana que viene vuelve. Y ya verás qué grande está la semana que viene. Tiene enamorado. Bueno, está marcado territorio y lo está marcando bien. No hace falta eso. No lo saquéis en pantalla. Pero eso quiere decir que está a gusto. Jansa está a gusto. Si no, no lo haría. No. Si es que ella se ha despertado. Bueno, la han despertado, pero no pasa nada. Libérate, Jansa. Es mi bebé. Con total tranquilidad. Libérate. Estás en casa. Mira, Alex, para próximos programas podemos hacer algo así específico aquí para ayudar a la persona que sea feliz. Vamos a ayudar a las personas a que encuentran su felicidad. Ya lo hablaremos. Qué bien. Pero lo vamos a hacer. Me gusta, me gusta, me gusta. Mira, María Elena Fernández dice, quiero encontrar un buen trabajo. Dame una receta. Aconsejame, Ivón. Nací el 14 de enero de 1974. María Elena. Es que ella es muy sentimental, muy emocional. Entonces, ella cuando se deprime a sí misma, ¿qué quiere decir? Que empieza el que no me sale, que no puedo, que no sé qué tal, qué cual. Tienes que cambiar el chip de manera radical y enviar tu mensaje concreto al universo. Vas a… ¿Qué día más has dicho que había nacido, perdona? Sí, te lo digo. A ver, sí. Aquí, 14 de enero. 14 de enero. De 1974. Mira, es que además es Capricornio. Capricornio es una persona cabezona, testaruda y ambiciosa. Aquí de lo que se trata es que hay que mirar por qué no te sale el trabajo o por qué no te llaman o por qué hay una paralización y un estancamiento en tu vida, ¿vale? También hay que mirar y analizar de qué es lo que estás buscando y qué es a lo que tú te tienes que dedicar, que son dos cosas completamente diferentes. De momento, lo que vamos a hacer va a ser hacerte un baño. No sé dónde llamas, pero si puedes encontrar ruda, romero y albahaca, las hierbes. Es para hacerte una limpieza, ¿vale? Si no encontrases las hierbas, no pasa nada. Tiene hambre. La has escuchado, ¿no? Sí, sí. Tiene hambre. Ahora, ahora cuando... El chuletón, el chuletón que sobra del mediodía... Hoy le ha quitado la carne al perro. Sí. Sí, sí, lo ha hecho así con la pata y se la ha quitado. Claro, es un perro de 15 años. Normal. Lo que estaba diciendo es que si no encontrases esas hierbas, no pasa nada. O sea, coges y buscas para prepararte un baño dulce. No sé si anteriormente has escuchado la conversación de las cinco hierbas dulces. O te haces uno o te haces otro para poder abrirte un poquito el camino. Y me contactas para ver cómo te sientes y cómo te ha ido esa experiencia del baño. Es que limpiarse es súper importante. Hay quien se limpia con palos santos. Sí, limpias tu aura y tal. Pero hay que limpiarte y alinearte a nivel espiritual, que esa es la base. Así es. Venga, va. Una preguntita más. Álvaro García Amaro te pregunta, Ivonne, por favor, para encontrar mi propósito de vida, ¿existe alguna receta? Nací el 3 de abril de 1995. Bueno, propósito de vida. ¿A qué le llamas tú propósito de vida? ¿Qué es lo que has venido a hacer aquí? Sí, la vocación. ¿Qué es lo que tienes que hacer para alinear tu vida? Eso no se soluciona con una receta. Eso hay que consultar para ver qué guía y orientación te dan y qué es lo que tienes que hacer para encontrar tu equilibrio y tu estabilidad en la vida. Como siempre digo yo, si queréis más información o que os eche un cable, que os ayude, Ivonne, la mujer poderosa, contáis con ella. Podéis contar con ella sin problema. Solo tenéis que llamar al 640 20 43 43 640 20 43 43. Recordad que la semana que viene, el 28, 28 de marzo, Ivonne va a hacer aquí en el Centro Galaxia un taller sobre magia, amor y mediunidad muy especial. Tenéis toda la información del taller en el programa de losbuscadores.com. Y hoy hemos habilitado esta oferta especial que caduca en menos de 24 horas. Si reserváis vuestra plaza desde ahora y hasta mañana, en estas 24 horas, tendréis un 30% de descuento sobre el precio real del curso. Es decir, que aprovechad que estáis viendo el programa ahora y os interesa hacer el taller, ya sea presencial o online, ya que se pueda seguir online. Y el que no lo pueda seguir en directo, lo podrá ver después, porque queda grabado, lo podréis ver en diferido y repasar cuantas veces queráis. Si entráis ahora, desde hoy hasta mañana, en menos de 24 horas, tendréis un 30% de descuento aplicado directo. Ya en el carrito de compra ya estará aplicado ese 30% de descuento. Ivonne, gracias por estar en Galaxia. Nos vemos la semana que viene. Y tráete a Llanza. Seguro. Y al curso también. Tiene que venir conmigo. Claro que sí. Inseparable. Es un bebé que cada dos horas come o cada tres. Sí, sí. Come y vacía. Sí, claro. Of course. Cosa que hemos podido comprobar ahora mismo en el estudio. Le quiero dar las gracias a todos y cada una de las personas que me quieren, que me siguen, que me hablan, que me escriben. Le quiero dar gracias por la gran paciencia que tenéis. Más que nada porque hay veces que no os puedo contestar ni al momento ni en ese día. Pero siempre os digo lo mismo. Volverme a escribir. Os voy a contestar y os voy a atender a todos y cada uno de vosotros. Lo que pasa es que sois muchas personas y soy yo sola para todos. Porque todos quieren hablar conmigo, Álex. Porque yo le he propuesto de ser atendido por otra persona. Me han dicho que no, que quieren que yo les atienda. Entonces yo les pido siempre un poquito de paciencia que van a ser atendidos. Así de claro. Ivonne, gracias. Gracias a ti.